Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me acabo de acordar que no configure la tecla Pero bienvenidos una vez más a ShowDK9 En esta ocasión vamos a terminar el Templo de la Guerra O al menos si lo espero, de hecho, ¿qué tanto nos falta del Templo de la Guerra? Oh, ok, quizás no lo terminemos en este episodio, pero lo vamos a terminar Oh, oh, no, bombas, ya empezamos bien este episodio A ver, en chinga, en chinga, en chinga, vamos, 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 vamos Ok, oh, ok, no, o sea, lo están haciendo más perro Ingas a tu madre Me están reclamando, oh, no, oh, no, ya no, la es, oh, te hace un chingo de daño ¿A quién me chingo primero? Mejor a los fáciles Y ninguno tenía ese, oh, ok, ahí está, a ver, ahora para acá Ok, ya, ya, ya muérete, ahí está, ahora el amarillo Ahí está, ok, lo que me puta es que los que tienen triple escudo blanco, o sea, nada más los golpes normales le hacen daño ¿Por qué? ¿Por qué no le pueden hacer daño a los demás? O sea, si un golpe normal le hace daño, ¿por qué entonces un golpe especial no le hace daño? O sea, eso no tiene sentido Ay, güey, y luego te ponen a estos Más peleas en el aire, ok Y luego dos con escudo azul, hijos de perra Antes que se tenga Wow, no, eso no era lo que yo quería hacer Ok, wombo combo Va de nuevo Ahora sí, toma Where you at? Where you at? Dale, eso, 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 eso Agárralo, 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 no, no, lo agarré Eh, venga, ok Excelente La verdad pensé que iba a estar muriendo aquí muchas veces Me alegro de que no Porque de verdad, este No, no me gusta esto A ver Vamos a ver qué más hay Siento que aquí hay otro Siento que me va a regresar una cosa inútil Ok, checkpoint Y me están dando ganas de ir al baño, maldita sea Y no es como que pueda parar de repente la grabación y bueno Ok, sí puedo hacerlo, pero Luego de repente, o sea Bueno, no estoy hablando de ningún tema en especial Oh, shit Ven esa, ese cofre que no hemos visto antes Esa es una, es un cofre de intenso El problema aquí es que no tengo ni puta idea de cómo llegar ahí Oh Ya sé que ocupo, pero no tengo todavía esa habilidad No Esa máscara es para aumentar la barra de intenso Cosa que no hemos visto de hecho O sea, algo que aumente el intenso Estaba aquí, ¿no? Tenía el, ok, sí, estaba en el mundo de los muertos Sí, por, por eso, no Por eso me quise regresar Ah, otra vez Ah De, de, esto es lo que más detesto de Wacamelee Lo único, de hecho, que detesto Ay, Dios, no No Maldita sea ¿Por qué me convertí en pollo? No Ay, ese no lo voy a tronar Ah Si te conviertes en pollo, ¿no te hace daño? A ver Quiero probar esa teoría No, sí te hace daño Ok Ay, no No No, no quería poder Ok Ay, se pude Uy Ay, no, agarré Agarré la bomba Ahí está Venga Uno menos Falta el otro puñeto de acá No lo agarré Ok Otra vez Ahí está, ahora sí Te la pelaste, puñetas Mientras no salgan más bombas Ok Ya, excelente Detesto las bombas Ay, ¿dice esto por dinero? Si fuera dinero de verdad estaría con madre, pero no Ok, a ver Entonces Entonces, ¿qué hice mal? Ah, me fui por arriba Ok, entonces vámonos por abajo Y a ver si No, espérate, pero Ok, estoy yendo al izquierdo Ok, está bien, está bien, está bien Pensé que iba por el camino equivocado Porque, pues A la izquierda es a donde quiero ir Ok Upa Y, tronado Ok, ya está Ay, güey A ver, vamos a ver qué tanto Oh Qué tanto nos falta por el Todavía nos falta recorrer un buen camino Ya sé Me desesperan los lugares así tan largos No sé por qué Me desesperan Ay, güey Vamos aquí ¿Cómo voy a hacer esto? Eso no era lo que yo quería hacer Esquivo Dije esquivo Está Y luego Y luego Oh, güey Esto va a ser una perra ¿Cómo te...? Oh, no Oh, ya me acuerdo Cómo tengo que hacer Oh A ver No, así no No, eso no Eso no era lo que yo quería hacer A lo mejor Necesito la habilidad Una Bueno, no sé si me vaya a nada Oh Aquí está Ahí está Cachito de mi corazón Me encanta hacer eso Ah Aprovechando que tengo dinero Eh, sí Quiero comprar habilidades Realmente no sé si Molestarme en comprar Yalas de intenso Considerando que casi ni lo uso Por Que la tecla la tengo De la fregada Eh, stone boost ¿Qué es esto? We can aim is faster We can aim is faster We can be drawn And roll Raise your aim Draw to do more Explosión damage Raise the splash Radies and damage Of your dust Bull Grapple Ok A ver Creo que lo que voy a hacer Va a ser este El stone boost Para poder aventarlos Más rápido Sí, sí lo quiero comprar Y me queda No puedo ver 2,274 Voy a agarrar Otro cachito De Bueno, no sé ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo de De Cuadrito? No tengo nada Oh, no tengo nada De nada No, entonces lo voy a dejar así Voy a seguir juntando dinero Entonces Eh, no Eso no es lo que yo quiero hacer Vámonos de aquí Oh B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Trajes Dame el de pollo Oh Creo que puedo comprar más ¿Cuánta plata tengo? Tengo 25 Eh, ganas más dinero Pero eres muy frágil No, gracias Tiros, eh, no Ganas intento más rápido No Estamina infinita No Deal massive damage Tick-tack Massive damage Mini attack still life More stamina Less life El de diablo de hecho es muy útil Pero, no Me voy a quedar con el de pollo ¿Qué decía de estamina, por cierto? Ah, que tarda más en recuperarse Pero, ay, no importa Si me da más vida No me importa Ok Vamos a continuar Aquí Ok Usado con el hocico No Ay, wey Hice esto en el primer intento Y hacerlo en el segundo Va a ser una perra Oh, Dios Ahí está Ok Excelente Luego ese ¡Ay! Uy Ok, va de nuevo Brinco, esquivo Dije, brinco, esquivo Ahí está Ahí está Uy, wey No batallé tanto Como pensé que lo haría Eso me Eso me agrada mucho Ok Vamos bien Excelente Más Bloques azules No sé por qué pienso Que eso me va a hacer daño Pero no No lo hace Sáquese la chingada de aquí O sea, también No sé qué hay ahí No me importa Uy 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 Toma Excelente Otro altar De muertos ¿Y esto qué? Oh, Dios Ya me acordé Ya me acordé Ahí va Esto va a estar perro Ok, cuidado ¡Uy, wey! Oh, estuve a punto De tocar la sierra Insisto No sé cómo esto es One hit knockout Cuando Tocar lava No te mata Aguas Ok Aguas Aguas abusado Con el hocico ¡Uy, wey! ¡Uy! A ver Ahí está Venga Ok Oh, uy, wey Ahí está Ahí está Ok Rolling around At the speed of sound No me acuerdo cómo va la canción A pesar de que ¡Siempre! ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Por qué ahí? No sé por qué me regresó a esa parte Pero No me quejo ¡Ay, wey! En la última parte En un salto Donde ya no había obstáculos Me maté Dios mío Esto va para los momentos graciosos Dios mío Si es que hago ese video Porque ya últimamente En los últimos Let's Play No los he hecho O sea Lo hice en Star Fox Y lo hice en Sonic Adventure Pero No hice en Jet Force Gemini Porque realmente no hubo nada gracioso Fue más como un Como un walkthrough Si le quieren decir así Y este Paper Mario No creo hacer No creo hacer este El montaje O mejor Y sí No sé Recuerdo cosas graciosas de Paper Mario ¡Oh por Dios jefe! The ceremony is complete The great temple shall rise The day of reckoning is at hand Yes, at last I can incinerate this nuisance of a woman I shall linger not No finger shall be laid upon the sacrificial virgin She was born on the day of the last solar eclipse And is needed for the final ceremony Uh Did you just say sacrificial virgin? Haha Yeah About that Oh Hush now my pretty Fear not Off with you borracho The great temple rises above the sierra Everything the light touches will soon be mine Engulfed by the blight of the dead world And you my dear Will be my queen Your queen? I don't think so Haha, now surely you'll allow me to roast this chiquita Otra vez No, leave us alone Alright, you'll regret those words You shall be my bride Willing or otherwise All will be mine Your proclamations and threats don't impress me I'm a simple girl And I'll never love a monster like you Besides My heart belongs to someone else Oh Hahaha, muchachita How naive Your heart's desire shall be of little consequence Once you cross to the world of the dead with me Mortal biology doesn't hold up very well on the other side Hmm You won't get away with this You will be stopped Your overconfidence is your weakness Me encanta que Llega Acá el héroe que va a salvar a la doncella en peligro y está vestido de pollo Your faith in your friends is yours Oops, I hope that wasn't your hero Juan, no Foolish girl This is no fairy tale Happy endings are for children Poliis Just let me liquefy this luchador It can be my birthday present This hero has wasted enough of my time The solar eclipse approaches And much preparation is needed before the final sacrifice Flameface I'll be expecting pollo frito for dinner Come now, my sweet We must prepare for the final ceremony Hurra Hurra I guess you want to hear my story No realmente Ande, pendejo Vean como la barra de mi amigo bajó Holy giblets Contra Flameface Patrocinado por Tequila Ok Ay Presioné mal el botón Ups Ok, ahí está No Ay Y luego Flameface no es tan difícil Y la estoy cagando Ay, wey, abusado con el hocico Está esquivando mis ataques Creo que sí los esquivó Porque no le, no le, no le afectó ningún special Oh, no Ya va a empezar de mamón A ver Te vas a chingar a tu madre Ay, wey El vato es invencible en el mundo de los muertos Aquí está Ok Mientras me dé vida No hay problema Ahí está Ah, ok Es que no lo aturdo como tal Ay, verga Se me olvidó que hacía eso Ande, pendejo Ande, pendejo Ande, pendejo Oh, ya lo puedo tomar Agárralo Agárralo Venga Chingón Ande Ah, es que cuando está envuelto en llamas No le puedo hacer nada Ok Ahí está Oh, Dios No Bueno, sirve que me da más vida A pesar de que no lo ocupo Pero está bien A ver Chinga tu madre Ya está Ay, wey Ande, pendejo Ande Ah, no Quería hacerle un wombo combo Uy Aguas aquí Ah, vergas Espera Si cambio a Ok Ay, el vato cagado de risa Pinche vato mamón Uy Wow ¿Cómo es que no me dio ninguno de esos? Oh, fuck Claro, ya estoy celebrando y A ver Ay, wey Aguas Ande, pendejo Ahora sí Agárralo Y Para abajo, papá De hecho fue estúpido No nos debía haber aventado para abajo Ok Ay, es el wey que esquiva Chinga a tu madre Ay, sí estaba en agua Qué estúpido No sé por qué la vi de otro color Y eso que no soy saltónico Uy Ay, wow Ese sí me pasó cerquita Qué pendejo Ahí está ya Ay, no estaba en el agua otra vez No es a tu madre Es que me emocioné Así quise darle un chingazo a Flameface Y me falló Uy Aguas con el hocico Ahí está Ahí está Ah, venga Ahora sí De nuevo el agua A ver Nada más que se baje Y le voy a meter un buen putazo Oh Ah, es que ya no se va a bajar Hijo de puta Ok Claro Cuando digo eso Es que se baja Ah, de pendejo Ya Ahí se acabó Flameface Fue muy fácil Lo recordaba más difícil Ya Me encanta que el tequila Tiene una etiqueta con la cara de un pollo You'll never stop him You know Once Kalaka completes the final ceremony In the great temple above the sierra He will merge the worlds together And rule it all You're doomed Now please This is my final moment Let me die in peace Está Me estás diciendo que tú estás vivo O sea, yo sé que el diablo te maldijo Pero estabas vivo Como tal Ok, bueno Ya nos chingamos a otro más De los guerreros de Kalaka Ah, qué carajo Ok, voy para abajo Oh, ya hay otro cuadrito Nice A pesar de que no tengo ninguno Venga, ahí está el ojo de la Kalaka Oh Ahí está el estatua de Choso A ver, esta tiene que ser la que estaba pensando Tiene que ser Nice job with Flame Face, man Makes me almost not hate you as much For breaking all my stuff Pues Alrighty, time for a biggie I don't know I just wanted to go climb No, esta no es la que yo quería Ok Y esto es la nueva habilidad especial Eh, ¿cómo era? A ver, la estoy cagando ¿Cómo era? Estoy seguro que tenía que quedarme Eh No, a ver Repíteme cómo era tu Guay chivo Eh, hey Ok A ver, va de nuevo Ok, ahí está Ah, esa habilidad me encanta O sea, no les voy a mentir Sí es una de mis favoritas Pero No es precisamente la que estoy Uy, perdón La que estoy buscando A ver Eh, me voy a quedar aquí Y corriendo en chinga Eso me encanta Porque puedes ir corriendo en chinga Sin presionar un botón Oh, cuadrito Nice Entonces ahorita Voy a comprar el tercero Para tener otro cuadrito De stamina Porque Sí se ocupan Se ocupan de amadres Voy a ver si puedo lanzarme Donde está el dinero No, la cagué completamente Oh, excelente Agarra el dinero 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 Así me gusta El dinero es dinero Aprende algo dinero Eh, ahí la estoy cagando Sube Excelente Creo que No, esas partes No me puedo quedar pegado Uy Uy, no La cagué La cagué completamente Va de nuevo Ahí está ya Ok Y aquí No No A ver No Aquí va Lo que sí no me acuerdo Es si puedo saltar Mientras voy corriendo Creo que no No, de hecho Salió mal Oh, vi algo ahí A ver, espérate ¿Cómo? Ok, ya me acordé Pero No me puedo quedar pegado aquí Entonces ¿Cómo? Ah, es que de esa parte Está Ok ¿Ah? A ver Oh, ok A ver Ahí va Va de nuevo Y Uy Uy No La hice mucho antes De lo debido Nuevo Puta madre A ver Y No No Ah, casi No, estoy presionando mal Insisto Con teclado Es horrible Este juego O sea No horrible Pero me refiero a que Está muy Difícil jugarlo Con estos controles Tan horribles Los controles Sí son horribles Eso No Eso no Es innegable A ver A ver Caete Oh Ok, ahí está Espero que aquí ya esté cerca La cabeza Olmeca Porque Ah, ok Ah, bueno Ya es la salida Ok, entonces No me importa Esto creo que da Hacia el Hacia el desierto caliente Creo No me hagan mucho caso Sí, desierto caliente Ah, pero estoy en el mundo De los muertos Ok, bueno Entonces ya terminamos Por fin El templo de la guerra Yo pensé que no lo íbamos a terminar Dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero ¿Cuántas veces voy a hacer esa referencia En este let's play? Quizás Otras 15 Antes de que termine No creo Pero Igual es un decir Entonces ya vamos Hacia Hacia la sierra Sierra morena Porque ahí es donde está el El templo de Calaca Aguas No Esto no es lo que yo quiero hacer Ahí está ya Me encanta que los cactus Se convierten en manos mutantes Ok A ver, espérate Carlo Venga Ahí está ya Y otro cuadrito Digo cuadrito Otro Otro corazón Y aquí como Como chingados le hago No hay ninguna plataforma Invisible O algo que me haga Regresar A ver Siento que algo aquí está mal Y es que no estoy No hay aquí ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Porque corriendo No creo poder hacer esto A ver A lo mejor y sí No, no puedo correr En una pared así Y aquí no me puedo quedar Pegado A menos que No ¿Cómo hago esto entonces? Estoy completamente perdido No tengo ni idea De a dónde tengo que ir O qué tengo que hacer Ok, ahora sí Ya tengo más o menos Una idea de qué hacer Ya estuve aquí De hecho Creo que esto me va a llevar Al canal No estoy muy seguro De hecho Probablemente no Ah, pero Espérate Yo ya puedo transformarme En En persona aquí Ah Aquí Aquí es donde debe estar Esa cosa Que no pude agarrar Que creo que era un Un este Un cofre de Oh Ah, es plata No había visto un cofre de plata Se me hace que no me había regresado aquí Y bueno Realmente no he explorado nada En este Let's Play Ahí está Battlefield Ya Tres Tres plataformas Y Oh, es Battlefield Ah, sí Y otra vez cambiamos Al mundo de los vivos Sí, de verdad Que me encanta esto Me encanta el nivel de exploración Que también tiene Guacamili Ay, güey De verdad Ya me está dando Muchísimas ganas De ir al baño De verdad que ya Ya ahorita estoy en un punto En el que ya no aguanto Ah ¿Qué tanto nos queda de...? Mira nada más Esa referencia a Cactuar De Final Fantasy Pues, oh, sea Dios mío Hoy hay mucho Final Fantasy En En el show de K9 A ver Esto dónde me lleva De hecho ya se va a terminar el episodio Ya Aquí termino el episodio De hecho queda un minuto Nada más en mi arma Así que Nos vemos en el próximo episodio Cuando por fin Este Vayamos a Sierra Morena Y enfrentemos a Calaca Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!